¡Suscríbete al canal! ¿Qué hizo este cara a cara tan hermoso, tan chulo? Y voy con mi brawler Con mi maldito brawler, uy, hay tráfico, ¿eh? Hay tráfico, uy, esos güeyes, madre de Dios Santísimo del Señor, este güey Que se pegó Y encima va bien, o sea Fui yo el dañado, vale, llega el otro güey Dice, ¿qué horas traes, carnal? Paso por arriba, el otro güey dice, ¿qué onda, carnal? No me quedo atrás, trae moto el güey Vale, vale, chicos, hay que tener cuidado Uy, 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 empujan, ¿eh? Empujan, empujan, empujan Vale, chicos, pues bueno De momento hay un chingo de bolos Ahí no entiendo para qué, pero bueno Hay bolos, es lo que importa Uf, uf, uf Loco, loco, este brawler no dobla nada, ¿eh? O sea, corre lo suyo, pero no dobla nada Night, hermano Vale, uf, vale, 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 vale Perfecto, vamos Vamos, uy, uy, uy Perfecto, perfecto, perfecto Vale, 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 bien, bien, bien No, 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 me está gustando, ¿eh? Me está encantando este cara a cara Vale, cuidado, bro Uy, ese güey Y ese güey ¿De dónde sacó tanta magia para desaparecer así cuando yo le había dado? Uy, ese güey también se va a morir Vale, chicos, pues bueno, vamos a segundo lugar Aquí hay un güey que va aventando bolos por todos lados Vale, uf Vale, vale, ese güey se escapa Vale, chicos, pues bueno, vamos a segundo lugar No me, no, no me está yendo tan mal, ¿eh? No me está yendo mal, de hecho O sea, aquí tenemos al primero Cerquísima Más cerca de lo que pensamos Así que bueno, me gusta, me agrada Uy, el tractor ese que ya se ha quedado pillado ahí Ya se ha quedado ahí atrancadísimo El tractor ese que no es un jugador Obviamente es una persona del juego Bueno, ya se desatrancó No sé qué pedo Vale, uf, el panto, ¿eh? El pantísimo El pantísimo, loco Vale, lo único que me gusta es que bueno Esos güey ya van a venir con esas madres Uy, y el panto Bueno, espérate que iba a decir que el panto es muy ágil para esquivar Pero no, no del todo O sea, no del todo, ¿eh? Me costó, me ha costado Vale, chicos, pues bueno Va, va, va Seguimos Seguimos Detrás del NUNI-G Uf, 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 uf Vale, bro, 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 bro Vale, vale, segundo, ¿eh? Estamos aquí Bueno, el primero ya se escapó un montón Vale, pero aquí están atrancados algunos Vale, pero el primero está lejillos, ¿eh? El primero sí que... Ah, no, aquí está el primero ¿Qué pasa, bro? Encima de que venía saliendo de un lío Yo se la sigo liando, ¿sabes? Increíble, vale, hermanos Pues bueno, vamos en primero ahora ¡Ahora nosotros somos el primer lugar, men! That's how we do, bro Vale, eh... Ahora agarramos... No sé qué vayamos a agarrar Bueno, espérate que esta camioneta... A ver, esta... Bueno, no sé qué sea, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo la denominamos? Como camión, como furgoneta, güey ¿Qué pedo? Bueno, ese güey... Ese güey se ha ido a cosechar maíz, bro Vale, hay que tener cuidado Uy, estos güeyes se vienen peleando, ¿eh? Estos güeyes siempre se pelean El Migue Gamer y el otro güey ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Lo vi en el Gamer Tag Pero siempre se pelean esos güeyes Ni pedo O sea, si se vienen peleando Pues no es mi pedo Yo voy a ganar esta carrera Y si se pelean, pues bien por mí, ¿no? Porque unas personas menos concentradas en mí Menos Vale, uy, llegan los... O sea, güey Es que, loco Es que no puedo creerlo, ¿eh? Es que no puedo creerlo, en verdad Vale, uf, uf, uf Loco, loco, loco Ese... ¿Quién eres, güey? Eres Mr. Nispero, creo Creo que sí es Mr. Nispero, bro Sí, o sea, el Migue y el Mr. Nispero Están picados, ¿eh? Oye, están picados No sé qué pedo pasó entre ellos No sé Pero andan picaditos O sea, andan picaditos Vamos, pues bueno A mí me vale gorro Que le haya pasado en su matrimonio Simplemente voy a jugar y ya está A ver, voy en cuarto, güey O sea, no sé dónde están aquellos cabrones Que van... Van muy lejos, ¿eh? O sea, van... Uf, van... O sea, esos güeyes van en cohete O algo así Porque no entiendo, ¿eh? No entiendo muy bien Qué pedo hacen tan lejos de mí Vale, uy, ese güey se atraviesa, bro Pero que por qué se atraviesa, bro ¿Por qué? O sea, qué pedo Ahí, güey, qué pedo Me metiste un susto, cabrón, ¿eh? Madre mía, ya está La calavera de atrás se me rompió O sea, güey, increíbles, ¿eh? Increíble estos suscriptores Tan bonitos y tan lindos Que se atraviesan Cuando no deberían de atravesarse Uy, uy, uy El otro güey llega Dice, ¿qué horas traes, carnal? Mira, barro con todos, perro Y bueno, nos barrió literal Vale, hermanos Pues bueno, ya traemos el coche pinchaco Un coche Uy, 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 uy El coche pinchó El coche más hermoso del mundo El que hace tras, tras En tu tras, tras, bro Vale Tenemos por aquí al segundo Que no está tan lejos Bueno, ese güey acaba de dar una vuelta en sí No sé cómo Vale, aquí reventamos una cuantas personitas A ver, voy a reventar gente Porque al final Alguien, o sea Cuando ellos agarren el coche pincho También me van a querer reventar a mí Así que Igual, no es que yo no lo haga Para que no me lo hagan Es que esos güeyes lo van a hacer igualmente Aunque yo no lo haga, ¿sabes? Así que mejor me conviene joderlos Y atrasarlos un poco más Pero bueno, el MigueGamer Me está dando Me está dando guerra al bro, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Qué coche traemos? Vale, una furgoneta esta de payaso Ah, no ¿Esta furgoneta qué es? ¿De qué es? Ah, mira De un talador ¿What? No sé de dónde sacan estos vehículos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ese güey! ¡Otro güey que se atraviesa Con el mismo maldito coche! Loco, no puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo, bro No puedo creerlo Que me quedé Vale, vale No me quedé No me quedé No me quedé Vale, más Pues bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No, no, no Aguanta, bro Bro, es que yo lo decía O sea, yo lo decía real Cuando vengan esos güeyes con coches pincho Con camiones pincho, perdón Van a intentar joderme O sea, y es que tal cual, ¿eh? No, no, no Uf, casi lo esquivo Casi lo esquivo Bro, es un salvador ¿Quién eres, bro? Bro, increíble Ese camarada Ese camarada Ven ya crack Ven ya crack Es un crack Ese güey Vale, chicos Uy, ese güey llegó Llegó con todo a darme Pero salió jodidísimo Vale, chicos Pues bueno Vamos terceros Ojo Que no está tan mal Pero no está tan bien Del todo, ¿sabes? Así que digan Muy bien, muy bien Tampoco está El hecho es que vaya Hay varias personas Bueno, hay dos personas De hecho que van adelante mío Uy, uy, uy Los camiones pincho No puedo creerlo, bro No puedo creerlo Que haya reaccionado Tan rápido, ¿eh, bro? Yo lo intenté No, bro, bro, bro Es que eres un desgraciado, ¿eh? Es que eres un maldito desgraciado, bro Vale Vale, pensé que me había quedado Trancado ahí Vale, no me quedé trancado Vale Vamos Vale, por favor Dime que llegas Uy, uy, uy Los camiones pincho, ¿eh? Uy, el coche rampa ese Vale, creo que nos va a tocar Coche rampa ya Nos toca coche rampa Sí, así es, hermanos Así que a levantar gente A levantar gente, hermanos A levantar gente Y no como secuestrador Sino literal, ¿eh? Literal a levantar gente Vale, chicos Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos Vale, 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 vale Uy, uy, uy Ese güey Cómo viene loquísimo, ¿eh? Cómo venía loquísimo Ese güey Vale, vamos Vamos detrás de este camarada Vale Lo liamos un poco No me ha servido de mucho La verdad Pero bueno Igual lo quería liar Vale, la furgoneta La mandó al carajo Y me pone que voy segundo ¿Eh, chicos? Me pone que voy segundo El primero La verdad está súper lejos No sé ni con qué carro iba O sea, no lo alcancé a ver Pero bueno Va Ah, no Está aquí el primero Vale, vale Está aquí el primero Creo que reapareció Vale, es el Nuni Es el No, 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 no Uy, no, no Vale, vale, vale Salí librado Oye Mira, me revoloteé Veinte mil veces No sé Di muchas vueltas Pero al final Salí librado Y eso es lo que importa, ¿no? Pero bueno Aquí estamos, chicos Seguimos 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 Avanzando Vale Perfecto Perfecto No hay ningún coche Que se me atraviese Casi el camión pincho Casi lo hace, ¿eh? Casi lo hace ahí Pero bueno No le dio tiempo Vale, chicos Pero bueno El señor Univan El primero Es el único Ese wey ¿Qué pedo? Ese wey ¿Qué pedo? ¿Por qué está arriba, bro? Pero el Benja, bro ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó ahí, wey? O sea ¿Qué va a hacer ahí un nido? ¿Qué pedo? Wey, yo creo que va a poner ahí Su nidito, ¿no? O algo así No sé, wey La verdad que no entiendo El Benja, crack Yo no sé cómo llegó hasta ahí Ese wey Pero ese wey es un crack Es que ese wey Lo ha de haber hecho naturalmente No sé Ese wey se cree pájaro o algo Poniendo nidos ahí A las alturas Pero bueno, hermanos Vamos, chicos Vamos Este camión es el que no tiene pincho, ¿verdad? Así que bueno Tampoco sirve de mucho chocarla No, bro El Benja, crack El Benja, crack Se pone delante mío, bro ¿Qué quiere hacer? No, bro ¿Pero qué quieres hacer, bro? Me quiere quitar gente Me quiere quitar gente Pero bueno, no No sirve de mucho, bro Traigo un maldito trailer, bro Traigo un maldito camión Súper grande O sea, wey No, no Es que no sé, chicos No sé, o sea Es que ese wey No, nunca juega bien Nunca juega bien, bro Y es que no Es que me esté liando ahora Es que me está ayudando, bro Es que no quiero que me ayude O sea, es que no quiero que me ayude Quiero que juegue la carrera, ¿sabes? ¿Qué tan difícil es pedirle a los suscriptores Que jueguen la carrera? O sea, normal Como si yo no estuviera ahí O como si yo estuviera ahí No sé, wey Si se la quieren liar a alguien Que se la líen Pero sin pasarse de lanza Ni tampoco estar ahí ayudando O sea, a veces es que No sé, no sé, no sé Pero bueno Chicos, pues bueno El Nune sigue adelante mío Con 16 segundos de diferencia Ese wey es un crack Uy, uy No, 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 no ¿Van visto? O sea, no es un camión pincho Pero igual tiene la misma fuerza Porque es un camión normal Vale, hermanos Pues bueno Vale, cuidado con la Hammer esta Que es de Pues es de gente normal De gente como De gente bot Del juego Uy, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Uff Vale, vale, chicos Vale No puede ser No puede ser Levántate Vale Perfecto Vamos No Vale Ahí vamos Esa es Vale, chicos Me rebasa el segundo lugar ahora, eh Chicos, pues estamos tercero, eh La verdad es que no veo Mucho futuro a esto La verdad no veo mucho futuro a esto Pero bueno Aquí estamos Tercer lugar Ojo ¿Se puede hacer algo? Sí Mucho Pero bueno Hay que tener mucha precisión Donde vengan los segundos Uy, casi me choco con ese wey No, 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 no Vale, buen adelantamiento Uy, el coche rampa Uy, el coche rampa Que casi me choca Vale, 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 vale El primero La verdad es que el primero Yo creo que ya debe estar muy cerca De terminar la carrera, eh No lo veo No lo veo No lo veo Vale Me paso por aquí Bueno, espérate que este camión Casi no dobla Vale, perfecto Y Hay un coche rampa aquí ¿Qué pedo con este coche rampa? No sé, no sé, no sé Pero voy a manos Vale, me pone que voy segundo Pero el primero El primero en verdad es que Ese wey, el Nuni No sé en dónde está, eh Pero está Ay, gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo No, no, no Pero amigo, 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 amigo ¡Chris, bro! Vale, ese wey Picadísimo, bro Vale, no Me va a intentar cerrar el paso Cada vez que lo quiero Ah, no Ya es el final Vale Que el Nuni ya debe estar Ya acabó el Nuni De seguro Sí, ya acabó Yo creo No lo vi, eh No lo vi en el En el minimapa Cuando me salió Que ya había acabado No, no, no El segundo lugar Sí es mío, bro El segundo lugar Sí es mío, bro No, 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 no Este wey me quería ganar No, no, no Este wey está loquísimo Vale, acaba de acabar el primero O sea, no lo tenía tan lejos, eh Porque miren, aquí Esos wey van picados, eh Esos dos wey van picados Vale, chicos Pues bien No lo tenía tan lejos Porque, mira Aquí era el último punto de control Bueno, el último punto de respawn O de O de esa De transformación Y aquí estaba la meta, eh Vale Pues bueno, hermanos La verdad es que ha estado Muy chulo el cara a cara Exhortamos a Nune A que haga más de esto Y pues nada, hermanos Pues estuvo muy bien Y por aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gustó También pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo, perros